movimiento hacia ese texto fue llamar a un investigador de la Universidad de Delft en Holanda, lo llamé por teléfono, yo estaba viviendo en los Estados Unidos, y le pregunté, le pedí que me contara un poco de cómo es que él había trabajado con los chat rooms, y él me, así comienza el texto, y él me revela algo que, el texto en realidad yo me divertí mucho escribiéndolo, es un texto que tiene varios aspectos cómicos, si no fueran trágicos serían cómicos, o sea, trágicos, ¿no? Uno de ellos es ese primer momento en que él, Yodo es un hombre, el lugar donde él investigó, dijo que la forma que ellos tenían de atraer gente hacia sus experimentos en el espacio virtual, era con dos temas, y los dos temas eran Biblia y Pornografía, lectura bíblica y exposición de imágenes pornográficas, y esos dos temas atraían la misma cantidad, los dos grandes temas para llamar y convocar a la gente y hacer que la gente se agolpe en los espacios virtuales, eran esos dos temas. Claro, yo fui en la, me pareció muy revelador, y fui hacia la dirección de los debates que decía la gente sobre religión, cómo discutía, cómo, una teología popular, digamos, cómo era la teología popular. Solo que al empezar a hacerlo, me sorprendí, porque, y ahí me di cuenta de lo que es la segunda momento del texto, porque me di cuenta de que lo importante al observar este fenómeno de los nuevos espacios de relacionamiento entre la gente, no era el tema, sino qué producía en la gente el espacio en el que iban a conversar. Por eso el texto se llama La economía del deseo en el espacio virtual. O sea, cualquier tema, inclusive el de religión, lo menos que existía en este tema era el contenido del debate. Lo más fascinante es qué forma tomaba el diálogo, qué forma, en qué forma la gente empezaba a comportarse, ¿no? Y ahí empecé a observar ese formato. O sea, con los elementos que tuve a la mano, como dije, fui a los elementos del psicoanálisis, en primer lugar, claro, como una sociología y una antropología que pasaba ahí, observé que era una sociedad voluntaria, o sea, una villa global, ¿no? Con una elección libre, con relación a qué comunidad quiero pertenecer, ¿no? Entonces, como la elección era libre, no estaba reglada ni por una circunscripción geográfica, no había una localidad ni una nacionalidad, las personas podían elegir, pertenezco a esta comunidad o a aquella otra comunidad, después no hago, no he hecho todavía el pasaje a cómo son hoy las listas de Google, por ejemplo, o las listas de WhatsApp, los espacios donde la gente se junta para debatir, pero participo de algunas y ya participo he participado recientemente de una, con Lili inclusive, de antiguos compañeros del colegio de 50 años atrás, si hubiera estado en presencia yo creo que se mataban, o sea, donde se dio un altísimo grado de conflictividad, inclusive la lista se rompió, se pulverizó, se fragmentó en varias listas, y algunas personas inclusive fueron, digamos, que lo sepan, fueron expulsadas de las listas, o sea, algo muy semejante a lo que observé hace 25 años de esa tendencia que se dio en esta lista de hoy, 25 años después, y lo que observé en la lista de cuando escribí el texto. La otra gran sorpresa es que cuando me interesé en releer ese texto y ver cómo sirve para entender el momento presente, me di cuenta de que el texto de alguna manera me ayuda a entender algo que pasó conmigo, o sea, porque yo sufrí un límite virtual, o sea, una andanada de inmensa agresividad, porque dije algo que no combinó con la imagen que las personas habían hecho de mí, eso fue en noviembre del año pasado, o sea, la armonía perfecta que parecía que podría existir con relación a mis posiciones se rompe, entonces un grupo pequeño de personas pasa a discutir el tema, la cuestión, o sea, debatir conmigo la divergencia sobre el tema en que yo había manifestado una posición, pero una gran parte de las personas pasan a agredirme de una forma inusitada, por ejemplo, una persona me dice usted que debería ser empalada yo, una de las partes que leí del texto hoy y marqué, muy semejante, o sea, usted debería ser un castigo semejante al empalamiento, no recuerdo exactamente, pero tan severo como un castigo corporal brutal, o sea, alguien me dijo eso, y varias personas me agredieron de una manera queriéndome ver muerta, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo no importa que, lo que estoy diciendo es que realmente se presentifica esta agresividad suelta que se da en ese espacio virtual de debate, que no sería posible, no se daría si las personas estuvieran frente a frente, podrían insultarse, digamos, tan cierto límite, pero no podrían decirse que deberían ser empaladas, por ejemplo, como me sucedió, o sea, las personas van a grados de violencia muy extremos. Entonces paso a analizar qué pasa ahí, ¿no? Con esa conversación. He marcado aquí algunos momentos del texto y no quiero extenderme demasiado porque quiero mucho oírla a Lili, entonces estoy pidiendo a las personas que están haciendo la moderación de esto, de esta presentación, que me avisen si cuando llegue a los 20 minutos, no sé cuánto tiempo pasa, es difícil, uno no está habituado. Entonces lo que hago es una inversión. Primero estaba interesada en entender el tema, qué decían las personas sobre el tema, y luego me di cuenta de lo que el tema era lo que menos importaba. Lo que más interesante era que independientemente del tema es cómo las personas se comportaban y negociaban su relación, gestionaban su relación frente a los otros en este espacio virtual, en el que en un primer momento las personas lo eligen, o sea, eligen su comunidad, y por lo tanto es una homogeneidad incontaminada, algo no muy distante al ideal de pureza étnica, un mundo donde la persuasión no es necesaria, y donde todos los egos son igualmente empoderados y absolutamente convictos de sus persuasiones, libres en sus caprichos de permanecer o de partir. Nada o casi nada les coloca un desafío, desafía la arbitrariedad de sus voluntades, ¿no? Eso es una característica de ese medio, porque es electivo, es electivo y es homogéneo y no es jerárquico, ¿no? Hay una libertad mucho mayor de las personas, una libertad electiva mucho mayor, y está siempre presente la idea del ámelo o déjelo, o sea, me voy y este incómodo interlocutor deja de existir, lo bloqueo, es fácil bloquear, apartarse, dejar para atrás esa otra existencia cuando nos molesta, cuando nos incomoda, entonces empiezo a ver cómo disputa en religión y se vuelve muy cómico, ¿no? Porque, y muy, muy extremamente agresivo, uno empieza a preguntarse cómo personas que están dentro del campo cristiano empiezan a agredirse de una manera que se vuelve cómica, inclusive caricaturesca, ¿no? Caricatural. Entonces, también uno se pregunta, estoy orientándome aquí con el texto, ¿no? Que esas personas van desarrollando una gran imaginación para agredir la posición del otro, pero digo, una grandeza para nada, ¿no? Es posible afirmar, porque el discurso parece dirigido a un otro, sin ningún grado de duda, y donde el otro es siempre, de alguna forma, derrotado, ¿no? Es una situación estancada, inmóvil, no hay un movimiento ascendente dirigido al esclarecimiento, a la clarificación, no hay un diálogo socrático, no hay una indagación filosófica auténtica, sino que la persona va exponiendo lo que piensa sin que exista realmente un progreso en muchísimas horas de relación que observé, ¿no? Entonces, el yo presenta su opinión, ¿no? Y su opinión personal, yo pienso, yo siento, no puedo aceptar tal cosa, yo creo, y todo tipo de confrontación ingeniosa por parte del otro termina abruptamente con un colapso temporario de la comunicación, para recomenzar poco después con Ímpetu Renovar. A su propio socio, cada interlocutor deja la arena victorioso, entonces empieza a darse una hipertrofia del yo. El yo empieza a estar hipertrofiado, es un yo omnipotente, porque el otro realmente no hay un desafío del otro, ¿no? Entonces me voy dando cuenta cuando en mi relectura actual que estoy haciendo una etnografía del yo contemporáneo, ¿no? Y me pregunto, ¿de dónde se deriva la gratificación en este ejercicio que consume tanto tiempo y energía? ¿Por qué el derroche de energías, el esfuerzo renovado de volver y volver a un campo de batalla sin vencedores ni vencidos? ¿Qué persiguen los oponentes al repetir la experiencia de la cual parecen emerger siempre con las manos vacías? O sea, siempre pensando lo mismo que ya pensaban, ¿no? En esta escena que observé, ¿no? Pasaron muchos años, como dije, pasaron 25, es posible que ahora haya una mejor apropiación, habría que ver, ¿no? Es algún tipo de juego, ¿no? Es sorprendente la inmovilidad de las posiciones en conflicto, ¿no? Un gladiador, un campeón que exhibe su destreza única y exclusivamente frente a sus propios ojos, sin jamás someterla realmente a prueba. De hecho, esta experiencia del impase, del estancamiento, es el tema último de esta etnografía. Entonces voy a entender por qué las personas gastan tanta energía en llegar siempre a algo muy parecido a un estancamiento, ¿no? De su posición, ¿no? Y eso es diferente de la relación y de la comunicación cara a cara, ¿no? Porque aquí, porque cara a cara los individuos nunca podrían llegar al grado de agresividad y en contextos donde hay una alteridad contundente que puede ser expuesta, siempre hay un árbitro en alguna medida, un juez autorizado para mediar, ¿no? Algún grado de mediación por un árbitro o un juez es necesario. Voy a saltar aquí, entonces. Entonces, nunca hay realmente una resolución de la disputa. ¿Y por qué, me pregunto entonces, por qué el interés reincidente en un ejercicio donde no hay progreso, ¿no? Y tampoco hay una frustración, ¿no? ¿Cuál es la ganancia, la gratificación? ¿Cuál es el provecho, ese esfuerzo, de toda esa energía utilizada? Si nadie nunca convence a nadie, ¿no? Y no se trata simplemente de un mundo de almas en desacuerdo, del tipo que constituye y configura la existencia de una sociedad plural. Es un mundo de almas beligerantes, en conflagración, ¿no? Fijas en victorias ilusorias, ansiosas por colocarse unas contra otras, dominando, superando, ironizando, destruyendo al otro, en un proceso sin arbitraje y sin resultados, paradójicamente en un mundo despojado de pluralidad, donde la misma fantasía de dominación es compartida por todos. Yo no tengo tiempo ahora de leer los ejemplos, pero si ustedes van al texto que fue divulgado, en la divulgación de este experimento que estamos haciendo aquí también, van a ver que esos ejemplos muestran ese infase, ¿no? No hay una real experiencia de alteridad, porque la alteridad incluye un desafío a nuestras certezas. Es el factor del otro lo que introduce la realidad de una derrota, y con ella de un movimiento y de una historia, ¿no? Hay una retórica realimentadora de la fantasía, la impable, sagrada y solipsista fantasía, o sea, una fantasía de piel gruesa, no la fantasía de piel fina, indispensable para vivir, para desear, ¿no? Son todos egos protagónicos, vamos a decir así, en una expresión que uso mucho últimamente, que es la codicia de protagonismo, la sed de protagonismo que las personas, no todas, pero muchas, tienen. Hay un desfile o alarde de las personas de su propia importancia, hay un exhibicionismo ostensivo, para el cual el internet muestra ser un medio fértil. Yo creo que aquí, bueno, pase lo que pase, el encantamiento del otro y la conquista siempre obtienen éxito, o sea, hay una seducción del otro, una conquista del otro, que acaban siendo siempre leídas por ese yo como exitosas, ¿no? Ese yo protagoniza su sueño de poder, protagonismo, y es exhibicionista, ¿no? Hay un poder argumentativo, un poder humorístico, un poder de agresión, cualquiera de ellos lanzado por el sujeto hacia el otro, que golpeará, y eso tiene importancia para el psicoanálisis, creo yo, una superficie siempre disponible y vacía, y regresará como una confirmación. El discurso rebota regresándose al punto de origen sin sufrir transformaciones. Es un discurso en realidad autodirigido, ¿no? No hay ese instrumento del que hablo en tiempos más recientes, que es el espejito, espejito de la reina mala, ¿no? Que es el espejo, que no es un espejo narcístico, ¿no? Y no es por nada que es un espejito en manos de una reina de los cuentos, ¿no? Mala, pero mujer, pero mujer y reina, que pregunta a un espejo que le contesta eres fea, eres mala, o le muestra el límite, ¿no? Le responde con una verdad que le impone un límite, ¿no? A ese yo. Acá no hay eso, es un espejo narcísico, o sea, de otro tipo. Entonces es un discurso ilusorio, de autodirigido, y no un discurso para el otro, no hay un tú, ¿no? Hay un cualquiera que esté ahí, o sea, y el monitor, o sea, la pantalla del monitor, se transforma en un espejo, se transforma en un espejo. Entonces, falta, ahí voy a ir, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué puede faltar eso? Falta lo tacto, falta el olor, falta el oído, falta el gusto, faltan los otros sentidos. Como mucho está, bueno, está el discurso, está el texto, que va a describir, y ahí pasó a citar algunos autores que hablaron sobre cómo entra en el olfato y el tacto, la textura del cuerpo en los encuentros eróticos, en los encuentros virtuales, que como los autores que en el principio, en esta época de los años 90, explican cómo hay que relatar lo táctil, que hay que relatar lo olfativo para que se haga presente en los encuentros eróticos de esa primera época, ¿no? entonces voy a intentar ver, bueno, entonces es una transferencia, se parece a una transferencia psicoanalítica, o sea, donde el paciente o el, la persona que va a la clínica lanza su discurso, el discurso choca con la figura del psicoanalista, rebota y retorna para ser oído, para permitir un auto, un autoconocimiento, un autoescucha, porque el otro que está ahí, que es esa, esa tela de rebote, ¿no? ese frontón de debote, de rebote, está presente y es real, o sea, hay una sospecha de cómo ha escuchado ese otro, y en estos casos, por lo menos en lo que yo observé y la manera en que los entendí, no hay una sospecha siquiera de cómo es esa escucha del lugar donde mi discurso va a rebotar. Entonces, el otro no es una alteridad contundente, entonces paso a ver por qué para que el otro sea una alteridad contundente tiene que haber una corporalidad de esa alteridad contundente. No sé si dejar aquí, no sé hasta dónde, cuánto tiempo fue, si me orientan. Rita, son las 8, llevabas un poco, 20 minutos aproximadamente. Entonces voy a tratar de ser muy breve para que todos podamos todas conversar. Entonces, busco en una autora que es Judith Butler, de quien me gusta mucho esta primera época de sus trabajos, mucho más que en tiempos más recientes, que también tiene la misma infracción de penetrar en el psicoanálisis y como filósofa y hace una autocrítica importante ella entre su primer libro que es Problemas de Género en la traducción al español y el segundo libro que dice What is that matter? O sea, los cuerpos que importan. Porque en su primer momento tiene el pecado, vamos a decir, que es el pecado de todas las personas que hace mucho tiempo estudiamos género y enseñamos teoría de género que es el construccionismo. O sea, el gran momento del feminismo es cuando el feminismo encuentra la posibilidad de separar el género del sexo, de la genitalia, o sea, del cuerpo material. O sea, y mostrar que el género es una construcción del cuerpo, ¿no? Entonces, es un momento fuertemente construccionista de Judith, su primer libro, y luego hace una crítica de ese construccionismo exacerbado, ¿no? Y entonces voy a utilizar esa crítica que ella hace, porque no se puede disponer, no se puede eliminar, no se puede digamos, pensar en un mundo donde el cuerpo no tiene un lugar, un lugar de límite, ¿no? Un lugar donde el cuerpo realmente es la ley, dicho en la manera en que lo entiendo, o sea, impone un límite al sujeto, y ella lo va a explicar por ese original en que se separa, ¿no? el cuerpo de la madre se desgarra, ¿no? De la unidad infantil, de la unidad desde la perspectiva del infante, hay un desgarramiento y una parte del cuerpo se distancia, ¿no? El cuerpo de la madre quedando la falta, ¿no? y esa experiencia del cuerpo incompleto y del dolor impuesto por ese desgarramiento permanece, permanece y está vinculada a una experiencia fuertemente corporal. Ese es el momento central de su libro Body That Matter que tomo para empezar a hablar de cómo el cuerpo no se puede pensar, ¿no? Sin el límite que el cuerpo nos ofrece, ¿no? Vivenciar lo perdido reinstala la malidad de forma permanente y esa vivenciar lo perdido, la incompletud es vivenciar la propia la propia ley. Entonces, el internet podría ser la prisión de una ficción de completud. Podemos caer muy fácilmente en la ficción, en la fantasía de completud en este medio. Por ejemplo, yo en este momento puedo pensar que tengo razón. que es perfecto mi argumento, o sea, porque no estoy ni siquiera viendo cuando un expositor, un conferencista, y me pasa muy a menudo, está con una platea delante, de forma casi paranormal, uno va percibiendo, captando los minúsculos movimientos corporales de la platea, de la audiencia. Me ha pasado y me pasa, me lo entrené durante años con las audiencias de estudiantes, con mis alumnos y alumnas, y lo veo hoy en las audiencias, que hay un impacto, y los actores cuando entran en un teatro, lo dicen, todo día una pieza de teatro, una obra de teatro, su performance, es distinta, porque responde a un público, ¿cómo responde? Porque ahí hay un diálogo de las corporalidades, de eso yo tengo certeza por mi experiencia personal en clase y después como conferencista. Entonces, solo para ir terminando, yo creo aquí que, bueno, ese sujeto entonces pasa a coincidir consigo mismo. La tentación aquí es de la coincidencia consigo mismo, de ese sujeto agrandado, inflado, totalizador, ¿no? Y Occidente entonces encuentra su gran proyecto en este mundo donde no hay más la indiferencia del mundo, ¿no? Ese sujeto no siente más la indiferencia, el límite del otro. Se cumple así, llega a destino la larga búsqueda por parte de Occidente de una vida desencarnada y de una sustitución del cuerpo mediante una prótesis, ¿no? Que parece, esa búsqueda parece haber llegado a su fin. Nada permanece afuera de esta realidad. Todo cabe en el texto virtual. El internet prescinde de la expresión más radical del trauma humano de la separación, de la separación. Uno está hablando solo. Entonces, ahí se realiza el proyecto occidental de la omnipotencia, de la neurosis, de control y del narcisismo. Ahí entraría una crítica al occidente y una de las cosas que percibo, la otredad estragada y el pluralismo inexistente, el otro es solamente un simulacro de alteridad. Entonces, también percibo, para concluir, que en este texto yo doy mi primer paso hacia lo que mucho más tarde llamé de pedagogía de la crueldad. Porque la base, el sustento, la plataforma en que se asienta la noción de la pedagogía de la crueldad es en un mundo sin empatía, no empático. O sea, donde el sufrimiento del otro es captado de una forma casi como de una por simpatía inclusive corporal, simpatía en términos físicos realmente y entonces el proyecto del capitalismo tardío que estamos en capitalismo final, apocalíptico como lo llaman, es un proyecto donde la empatía desaparece totalmente. Parecería ser entonces que este medio podría ser funcional, dependiendo de cómo lo usemos y de la conciencia que tengamos al respecto de sus peligros, es un medio funcional a ese mundo sin vibración corporal en compañía, en compasión en el sentido etimológico de la palabra con los otros, las otras y les otres. Bueno, por ahí concluyo. Bueno, gracias Rita, Liliana. Bueno, 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 en primer lugar quiero agradecer, no sé si, bueno, en primer lugar quiero agradecer a la invitación de Rita Segato de la Universidad de San Martín a participar de esta charla, así que bueno, voy a comentar el texto de Rita, texto que he escrito en el año 1995 anticipa cuestiones respecto a las interacciones en internet que estamos experimentando con más intensidad que nunca en el 2020. En segundo lugar, expondré muy sintéticamente los desarrollos respecto al cuerpo en el primer tiempo de enseñanza de Lacan, tal como Rita anticipó soy psicoanalista, articulándolos también con el texto de Rita, por último, me centraré en el cuerpo y la transferencia en un dispositivo psicoanalítico fundado por Freud. Bueno, tenemos que aclarar que para Lacan, voy a dar una pequeña introducción de estas cuestiones porque nos van a servir o por lo menos a mí me sirvieron para pensar el texto de Rita, tenemos que aclarar que para Lacan el abordaje del sujeto humano y de la dirección de la cura está pensado desde el comienzo de su enseñanza con relación a lo que él llama registros, registro imaginario, registro simbólico y registro real. Los tres registros están anudados en la estructura subjetiva. En el inicio de su enseñanza, en sus desarrollos respecto al cuerpo, a la imagen corporal, que es también la imagen de las personas, él subraya la articulación de lo imaginario y lo simbólico. O sea, se juega en el cuerpo lo imaginario pero mediado determinado por lo simbólico. El registro de lo imaginario es el registro de la imagen, de lo que percibimos a través de los sentidos. Lo simbólico es la palabra lo que nombra. Lo simbólico es pensado en la primera época de Lacan siguiendo a Levi-Strauss como un sistema de oposiciones y adquiere preeminencia en esta primera época respecto a los otros registros, sobre todo a lo imaginario. Así nos dice en el libro 2 de su seminario, la economía imaginaria solo tiene sentido, solo podemos influir sobre ella, está hablando de los psicoanalistas, en la medida en que se inscribe en un orden simbólico que impone una relación ternaria. Los vínculos entre las personas, entre sus imágenes corporales, entre sus imágenes yoicas, están siempre inscriptas en un orden simbólico que impone una terceridad a la que Rita se refiere como estando articulada a una función que es la del nombre del padre, función que puede ser ejercida, aclaro, por el padre, la madre, la abuela, o cualquier otra persona independientemente de su género. Para dar cuenta de esto, primero elabora el esquema lambda, que no lo voy a mostrar finalmente hoy, en el cual él ubica, es un esquema, en el cual él ubica un plano un eje que es el eje del espejo, el mundo simétrico de los egos y de los otros homogéneos, dice literalmente Lacan, de él distingue otro eje que es el registro de lo simbólico, que es lo que les dije antes, la palabra que determina, que organiza ese imaginario. El eje del imaginario está siempre mediado por lo simbólico. Retengan esta cuestión porque nos va a dar elementos para el comentario que haré a las cuestiones que nos viene planteando Rita en este texto. Tenemos que tener en claro que en Lacan, en el marco de la primera enseñanza, lo imaginario está siempre mediado, como dije antes, por lo simbólico, y en el caso que ese simbólico esté precariamente incorporado, vamos a encontrarnos con una preeminencia del registro imaginario, es decir, del eje de las imágenes. Si nos atenemos a la clínica psicoanalítica, resaltamos que en los sujetos que padecen dolencias, tales como anorexia, bulimia, y en los sujetos violentos, esa mediación simbólica es muy lábil, por lo tanto, adquiere una consistencia mucho mayor el vínculo asociado al registro imaginario. La preeminencia del registro imaginario implica siempre, en estos casos, un engrandecimiento yoico. Esto puede articularse en el planteo de Rita cuando analiza los chatting rooms, bueno, yo seleccioné prácticamente los mismos párrafos que tomó Rita en su exposición, no lo pactamos antes, nos dice, todos ellos se encuentran a la misma distancia virtual del chatting room donde convergen para conversar, lo que implica que la inversión del esfuerzo demandado de todas las partes es prácticamente idéntica. Este establece desde el comienzo una base igualitaria para el intercambio, o sea que estamos en un dispositivo que podría borrar las diferencias, por eso digo que en los chatting rooms a los que alude Rita, desde el vamos lo que se propicia es un vínculo imaginario de yo a yo de ego a ego desanudado de lo simbólico y esto es independiente de la estructura subjetiva de quien participa del chat. Eso no quiere decir que necesariamente suceda que lo simbólico siempre pierda relevancia en el diálogo. Agrega Rita, en verdad lo que se percibe es que es el ideal de igualdad radical lo citó Rita y homogeneidad incontaminada dentro de fronteras establecidas para cada grupo o sociedad voluntaria constituye aquí el horizonte axiomático quien algo no muy distante del ideal de pureza étnica quien no sea igual quien no se sienta a gusto puede retirarse desafiliarse el aparentemente seductor y convincente ámelo déjelo sigo citando a Rita habla de un mundo sin persuasión y sin rendiciones un mundo de beligerantes iguales una escena de conflagraciones entre egos todos igualmente empoderados todos igualmente convictos de sus persuasiones libres en sus caprichos de permanecer o partir también sigue habla de una realidad estancada en la que nada o casi nada coloca un desafío a la arbitrariedad de sus voluntades este sujeto recuerda nos recuerda Rita al cyborg mítico de Donna Haraway ambos son guerreros ambos viven en un paisaje estrictamente no jerárquico ninguno tiene origen justamente lo que podemos aportar desde el psicoanálisis es que cuanto más fracasa la mediación simbólica como antes dije el ego se agranda y da lugar a distintos fenómenos de los cuales la clínica y también la convivencia cotidiana dan cuenta así el vínculo especular o sea de espejo es más fuerte y el otro ego no se diferencia de mí el otro es el otro de mi espejo no lo puedo reconocer como diferente y tampoco registrar sus diferencias como enriquecedoras amo al otro en el que me veo reflejado pero rápidamente ese amor se transforma en odio y puede convertirse en lo que Lacan llama la más íntima agresividad y da lugar al amelo o déjelo no me reconozco ligado al otro por una referencia en común que sería justamente la referencia simbólica articulada a esa ley del padre acerca del cual nos habla Rita en su texto que funda por el pacto inaugural entre los hombres la estructura simbólica que establece una mediación entre los egos y puede poner coto a la agresividad crece entonces la posibilidad del choque entre los egos en un mundo de beligerantes iguales digo siguiendo a Rita donde no hay posibilidad de diálogo sino de aceptación o exclusión esta cuestión la podemos pensar muchas veces en los vínculos de pareja donde prima el vínculo especular es decir de ego a ego donde del enamoramiento se pasa a la violencia desencadenada o sea que estos fenómenos aparecen estos fenómenos imaginarios aparecen también no solo en la virtualidad sino pueden aparecer en la vida cotidiana es interesante el planteo de Rita cuando se refiere a los mitos de Donna Haraway respecto a que en estos casos parecería que ninguno tiene origen para el psicoanálisis la cuestión del origen es también un tema central el sujeto se constituye a partir del encuentro con un otro cuyos dichos lo determinan otro que está inscripto en una cultura y en una lengua otro que inscribe a un sujeto en un linaje y es desde ahí que el sujeto habla reconociéndose deudor de una historia que lo trasciende y esa historia pertenece al registro de lo simbólico parecería ser que cuando alguien en el chat o en nuestros tiempos conversando en las redes puede cambiar su perfil su nombre esto tiene efectos en el sentido que la persona que está hablando se desanuda de su linaje de los determinantes simbólicos de su existencia a menos que se tome esta manera de interactuar como un juego que puede ser por momentos divertido por otra parte señala Rita estoy siguiendo el texto a la letra que no hay movimiento ascensional dirigido al esclarecimiento como en el diálogo socrático ella lo tomó también en su exposición les vuelvo a repetir que no no lo habíamos pactado antes esto da cuenta que en ese dispositivo de alguna manera la mediación del otro de lo simbólico que propicia el pensamiento la reflexión y la creación intelectual está en cuestión bueno seguimos Lacan plantea posteriormente que los tres registros simbólico imaginario y real están anudados en el sujeto humano estos registros están siempre anudados en un nudo esta es su última enseñanza que tiene la característica que si se de que si se suelta uno de los círculos del nudo se sueltan todos y se deshace el nudo lo que se testimonia en el desencadenamiento psicótico pero sin llegar a esto puede suceder que lo imaginario se anude precariamente a los otros dos registros y que la vacilación de ese anudamiento genere un efecto de enloquecimiento así en el dispositivo de estos chats Rita señala que en este tipo de asunto la imaginación corre suelta y los contendientes liberados por completo de la obligación de recurrir a cualquier evidencia que sustente sus puntos de vista pueden desplegar todo su poder y creatividad argumentativa una grandeza para nada es posible afirmar porque aunque el discurso parece dirigido a un otro ningún grado de duda es jamás inoculado en el oponente es decir cuando la imaginación corre suelta en nuestro decir psicoanálisis cuando el imaginario se suelta en algún grado de su anudamiento a lo simbólico a lo real se produce un efecto de enloquecimiento ¿sí? no es un brote psicótico cuando hay cuando el imaginario corre totalmente suelto que se manifiesta en los fenómenos acerca de los cuales estamos reflexionando ¿sí? enloquecimiento digo entre comillas por supuesto ¿no? acerca de esta cuestión testimonia Rita Segato ¿no? de una psicosis que sería un desencadenamiento realmente de todo de registro imaginario totalmente de lo simbólico pero este efecto de enloquecimiento entre comillas testimonia Rita cuando nos da se refiere a un joven psiquiatra que llega en uno de esos chats a autoconvertirse en una simpática anciana que da consejos de mujer a mujer el hecho mismo de la posibilidad que en ese momento daban los chat rooms y actualmente el diálogo en las redes también de inventar su propia imagen propicia cierto enloquecimiento digo entre comillas por supuesto estamos haciendo este planteo no para decir que las redes como Instagram Facebook o las plataformas como Skype y Zoom sean nefastas sino para advertir acerca de las interferencias que el uso de las pantallas pueden traer en el diálogo que queremos establecer con los otros sobre todo en estos tiempos de pandemia bueno el cuerpo un sujeto puede acceder a la imagen de un cuerpo unificado porque se mira a través del otro con mayúscula que es el otro de lo simbólico es el otro de lo simbólico el que le da la posibilidad de acceder a una imagen unificada de su cuerpo esto en la obra de Lacan el cuerpo es efecto entonces de la incidencia de lo simbólico sobre lo imaginario Lacan nos dirá que por la entrada en lo simbólico el ser viviente deviene el sujeto humano que tiene un cuerpo en esto hay una pérdida que es una pérdida en tanto que organismo que es a la que se refería Rita recién organismo de organismo viviente que se articularía con lo que Rita llama la pérdida originaria o sea dejamos de ser un organismo viviente pueden ser las piedras las plantas y justamente para devenir un sujeto humano por la entrada en lo simbólico y justamente es este concepto de pérdida originaria lo que nos permite la cuestión pensar la cuestión del cuerpo del analista en el dispositivo analítico el dispositivo psicoanalítico voy a volver a traer aquí las palabras de Rita en el artículo que estamos discutiendo la falta la cual como vimos dice Rita fue sentida como falta del propio cuerpo es lo que está estructuralmente allí en el núcleo de la experiencia de sí no solamente por la pérdida originaria sino también por ser constantemente revivida impuesta una y otra vez sobre el sujeto la búsqueda constante por colmar la falta es un acontecimiento diario perennemente reeditado y agrega que el sujeto por querer colmar esa falta puede quedar prisionero de esa ficción de completud a esto se refirió Rita también recién en el dispositivo analítico a diferencia de lo que sucede en los chat rooms y en las redes se pone en juego esa falta estructural y el análisis procura conducir al sujeto a enfrentarse con esa falta y atenuar ese incesante deseo de completarla que sin saberlo él lo está conduciendo a sufrir a un penar de más y es ahí donde nosotros los psicoanalistas intervenimos el cuerpo del analista en el dispositivo analítico y la cuestión de la transferencia en aquello que los sujetos satisfacen por la vía del displacer dice Lacan se juega también una satisfacción pulsional una satisfacción un goce singular que se articula también a ese momento del encuentro del otro primordial que da un resto de goce que está articulado a esta satisfacción pulsional es decir que paradójicamente en el malestar que aqueja a quienes vienen a consultarnos se pone en juego una satisfacción nos dice Lacan al respecto cito a Lacan que es evidente que la gente con la que tratamos los pacientes no están satisfechos con lo que son y no obstante sabemos que todo lo que ellos son lo que viven aún sus síntomas tiene que ver con la satisfacción por eso por eso esa satisfacción es paradójica porque satisfacen a algo que sin duda va en contra de lo que podría satisfacerlos hay una satisfacción nos dice que da cuenta de un penar de más que es la única justificación de nuestra intervención en tanto psicoanalistas los analistas nos metemos en el asunto en la medida en que creemos que hay otras vías más cortas para la satisfacción y agrego yo para una satisfacción que no esté articulada al malestar a la pulsión de muerte transferencia en el seminario 11 Lacan plantea la cuestión de la transferencia como el operador principal del análisis lo articula como un nudo un nudo entre ser la condición del análisis y su obstáculo nos dice Lacan que este concepto está determinado por la función que tiene en una praxis este concepto rige la manera de tratar a los pacientes a la inversa la manera de tratarlos rige el concepto nos advierte que aunque tuviéramos que considerar la transferencia como un producto de la situación analítica cabe decir que esa situación no puede crear en su totalidad el fenómeno y que para producirlo es preciso que fuera de ella ya estén presentes posibilidades a las cuales ella proporcionará su composición quizás única esto nos significa lo más mínimo que cuando no hay ningún analista a la vista no puede haber efectos de transferencia en sentido propio estructurables exactamente como el juego de la transferencia en el análisis simplemente el análisis al descubrirlos permite dar de ellos permite usar esa transferencia algo instrumentalizar la transferencia se está refiriendo a la transferencia digamos cuando habla de que la transferencia se puede dar de una manera natural dice después Lacan permite dar de ello un modelo experimental de ningún modo diferente del modelo dice llamémoslo que la voz del otro ocupaba un lugar determinante voz del otro asociado a los dichos de ese otro con mayúscula primordial que devinieron para él mandatos liberarse de la fijación ese otro que podríamos decir es el otro de lo simbólico liberarse de la fijación a esa voz asociada a esos mandatos fue la tarea de ese psicoanálisis hablar sobre esa voz propició que la fijación al sufrimiento asociado a esos mandatos comenzara a ceder y que el sujeto pudiera ser algo diferente en este caso dedicarse al canto se pone en juego la voz pero no como mandato aquí entonces el cuerpo del analista fue el hábito que propició la repetición en transferencia que inauguró gracias al trabajo analítico un nuevo destino para este sujeto que estaba determinado por los dichos de ese otro que habían devenido para él mandatos porque un análisis puede cambiar el destino de un sujeto nos enteramos de qué se trata el goce anudado al sufrimiento de un paciente a partir de su repetición respecto al analista que está ahí prestando su cuerpo para la transferencia y tenemos que estar atentos a ella para no actuarla y operar a partir del acto analítico y de la interpretación para disolver esa satisfacción paradojal asociada a la pulsión de muerte que se articula en el sufrimiento del sujeto bueno hasta aquí ya está bueno gracias a todos por escucharme y nuevamente a Rita y a la Universidad de San Martín muchas gracias Lili bueno Rita Liliana muchas gracias Rita podés ver chequear tu whatsapp personal que te hice un aviso por ahí y estamos compilando ya las preguntas si quieren escribir en el chat tenemos alguna ya que te vamos a enviar Rita y Liliana bueno si podés ver Rita tu chat primero si no encuentro muchas en mi en mi chat encuentro no creo que las personas no las no las mandaron encuentre cuál es en el whatsapp whatsapp ahí mandamos al grupo mandamos ah whatsapp yo lo había lo había sacado para que no hiciera ruido si y fijate el whatsapp que te mandé a vos directamente fuera del grupo tengo que sentarte un minuto para buscar el teléfono un minuto yo tengo acá las preguntas no sé si quieren que comience Liliana espero que vuelva Rita y que fue buscar el teléfono y arrancamos y vamos copiando nuevas preguntas que están llegando bueno vamos enviando ahí al grupo gracias gracias Aquí está. Uy, sí, aquí veo las... ¿Empezaste a responder? No, 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 estamos esperando que vinieras. A ver, ¿cuál es vuestra opinión sobre la idea de difusión y generalización del teletrabajo entendido como la falta de contacto entre las personas que tienen un espacio en común como el laboral? Bueno, respondamos las dos, Lili. Yo respondo lo que creo que justamente la intención de estas tres charlas, de este conversatorio, tiene por tarea pensar eso. O sea, hemos comenzado mostrando un análisis del impacto de la ausencia del cuerpo, lo que no se puede dar cuando el cuerpo está ausente. Acá, mientras escuchaba a Lili, me acordé de una palabra de Lacan, creo que la autoriza para otra cosa, ¿no? Sobre la pasión, cuando usa la palabra de la pasión, no es que dejemos de ser atrapados, ¿no? Sino que somos atrapados advertidos, la noción de advertencia, ¿no? Entonces, quizás estas charlas y esta reflexión es para advertir sobre, para que esos sujetos que pueden estar atrapados en ese espejo narcísico que promueve la hipertrofia del yo y su omnipotencia, pueda estar advertido ese sujeto de esa posibilidad. Y busque algún esfuerzo para, dentro de la posibilidad dada por estos nuevos medios, buscar siempre la resistencia del otro. O sea, la no coincidencia con el sí mismo. Las dudas, lo que podemos llamar de la duda sobre las certezas. Es imprescindible siempre mantener una duda permanente sobre nuestras certezas, ¿no? Ahora, lo que yo pienso sobre la virtualidad de la manera en que la estamos experimentando ahora, que el trabajo virtual, yo pienso que estamos trabajando más que antes. O sea, ¿por qué? Porque la virtualidad es totalmente invasiva. Por lo tanto, ese trabajo, que será un teletrabajo, será un trabajo mucho más invasivo que el trabajo que exige el desplazamiento del cuerpo presente. Será muy difícil preservarse de esa invasión, inclusión e intervención total sobre nuestra vida. Una amiga mía me dijo los otros días, cuando me quejé de esto, que está pasando lo contrario de lo que yo he dicho que debería suceder. Yo siempre digo que hay que domesticar el espacio público. Y lo que se está haciendo es lo contrario. Hay una publicización de nuestro espacio de vida, de nuestro espacio doméstico. Bueno, no, estoy de acuerdo con Rita, ¿no? Digamos, la perspectiva de que ella considera, creo que lo importante es estar advertido, ¿no? Voy a contestar una pregunta, dos preguntas, y dos preguntas que creo que tienen que ver con la vida. Que me parece interesante, que me preguntan si el desanudamiento del linaje estaría en el orden de una fantasía de anonimato. Por eso la proyección de la hostilidad destructiva sobre el otro. Creo que sí, que efectivamente la fantasía de anonimato es eso, ¿no? El nombre inscribe, eso tiene que ver con la inscripción en un linaje, y la fantasía de anonimato, tiene que ver efectivamente, como lo testimonia Rita acá en el artículo sobre las redes, ¿no? Donde cada uno no tiene origen, no tiene nombre, pueden cambiar de nombre. Esto tiene efectivamente relación directa con la agresividad. Bueno, no sé, Rita, si querés. Y en ese punto, me parece importante, otra pregunta que me hacen, que es, ¿cómo pensar la segregación y la violencia? Y bueno, efectivamente, tanto el pensamiento único, todas estas cuestiones, donde lo simbólico está tan caído, podríamos decir, justamente son cuestiones que se ponen en juego en la violencia seguro, ¿sí? En la violencia seguro. Y en la segregación también, pero que, bueno, el tema de la segregación ya está ligado, ya sería muy largo para articularlo, porque eso tiene que ver con el ideal, con el ideal único, siempre tiene que ver con una degradación de lo simbólico, pero tiene que ver fuertemente con el engrandecimiento de un ideal, que quien no está ahí, está del otro lado, ¿no? Pero bueno, esto ya sería mucho más largo para responder. Pero bueno, que siga Rita con las otras preguntas. A ver, bueno, esta pregunta, ¿cómo consideras la vibración de la voz que se escucha y el movimiento del cuerpo en estas videoconferencias? Yo creo, ahí esta pregunta me hizo acordar a una amiga mía que por una razón muy particular se encontró viviendo durante diez años en un convento de clausura en Roma, una antigua compañera nuestra del colegio, y pasó diez años en clausura en una orden donde imperaba el silencio, o sea, los momentos del día de romper el silencio eran muy breves, y ella una vez me escribió una carta diciendo que en ese patrón, en ese régimen de disciplina, en la clausura monástica de ese convento, se daba cuenta que a veces con el rabillo del ojo, o sea, la mínima percepción de la corporalidad de otra persona, de otra de las monjas, al cruzarse, era una cantidad muy grande de información, o sea, las personas pasaron, habituadas a ese régimen de clausura y a esa disciplina, la sensibilidad hacia los pequeños gestos del cuerpo se ampliaban, potenciaban, magnificaban de una forma increíble para las personas que hablamos. Entonces yo creo que en un régimen de distancia, si se impone el teletrabajo invasivo, que extorsiona trabajo, que ya no más se rige por los horarios, porque va rompiendo inclusive con los límites del tiempo, del trabajo, de la entrega de la persona a la producción, etcétera, y la imposición de la distancia corporal, es posible que de pequeños detalles como el timbre de la voz, la vibración, entonación, fraseo, movimientos del cuerpo, vayan a llenar, a tener esa hiperpercepción, va a haber una hipersensibilidad a otros datos de la comunicación, que son datos no verbales, pero que pueden pasar a través del video, de la imagen, filmada, esos elementos podrán ampliarse en nuestra percepción. sí, yo quería decir algo con respecto a lo que plantea Rita, con respecto a nuestra compañera en el régimen de clausura de donde no había palabra, pero que sí es importante que ahí eran los cuerpos, pero en cuerpos mediados por lo simbólico, mediados por lo simbólico, que en este caso tenían que ver de un amor común a ese padre que es Dios, que podemos estar o cuestionar o decir de qué se trata, pero hay un mediado por un simbólico que es un orden que las hermana en una referencia común que seguramente ahí era el texto bíblico, ¿no? Y esto es muy importante, ¿sí? O sea, ellos estaban mediados, era la presencia del cuerpo determinado por un simbólico, ¿no? No, no, no lo imaginario, sino el cuerpo ligado como el cuerpo en su valor también ligado a lo simbólico, ¿no? Me parece muy importante. Es cierto. Por ejemplo, ahí hay una cosa, una pregunta que se vincula con lo que acabas de decir, pero ampliado para esta pregunta que dice ¿cómo piensan lo corporal emotivo en este marco de virtualidad con los afectos más cercanos y cómo eso afecta a lo corporal psíquico? Quizás ahí también tenemos que ver una diferencia entre sociedades y pautas, ¿no? Yo siento que nosotros y nosotras y toda la variedad de géneros que existen pero que en Argentina en este momento hay una gran sed del cuerpo de las otras personas, una gran sed de contacto porque somos un pueblo, una gente que hace mucho contacto corporal. o sea, pienso que quién sabe entre los ingleses donde la distancia corporal es una obligación, quizás no haya la misma sed de corporalidad, eso varía de una sociedad para otra y de la manera en que estamos socializados y programados para funcionar entre los otros. Yo creo que en nuestro país la sed de cercanía la siento yo y la siente muchas personas que conozco y la virtualidad la impide, nosotros y nosotras estamos sufriendo por eso, lo he visto en muchas personas que conozco, no quiero decir que todo el mundo pero que ese sufrimiento está existiendo, estamos percibiendo cuánto y cuán importante en nuestro mundo el peso de la presencia corporal del otro es fundamental, es necesario. A ver, alguien me pregunta, o nos pregunta, mejor dicho, si hay posibilidad alguna de comunalidad virtual. No completa, no creo en que sea completa porque la comunalidad es algo que ofrece comida, básicamente, ofrece fiesta, ofrece comunión en el sentido de comensalidad, en el sentido de vos me alimentás y yo te alimento y eso y eso nunca puede dejar de ser material. ¿Qué decir? Sí, absolutamente, absolutamente. Yo quería aclarar también una pregunta cuando yo dije de deshacerse, de quederar, cuando alguien se sale del linaje y que eso tiene que ver con el anonimato que me preguntaban y la violencia, esto no quiere decir que alguien se someta absolutamente al linaje, pero sí hay que tomar algo de esa historia para transformarla subjetivamente, ¿sí? No es que uno se somete absolutamente a las determinaciones del otro, justamente, pero uno tiene que reconocerse de dudor de ese otro, no para repetirlo de manera exacta, pero sí para saber hacer algo con eso sin desconocerlo, ¿no? Eso quería aclararlo, ¿no? Que no es que lo repetimos de manera exacta, no se trata de eso, pero sí las referencias centrales y hacer algo nuevo, diferente, cada uno, pero no desconocer la historia, hacer algo diferente, tal vez tenga que ver con una ruptura, pero siempre hay algo que propicia algún rasgo que nosotros podemos tomar para hacer algo diferente, cuando me decía de desanudamiento del linaje es no reconocer un origen, ¿sí? Y que eso es enloquecedor, ¿sí? Cuando también alguien me pregunta sobre el enloquecimiento, cómo podría ser enloquecimiento que no fuera psicosis, bueno, porque me hacen una pregunta, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, la psicosis se desanuda absolutamente. En esto que Rita dice también y escucho también que en estos casos de los chatrum la imaginación corre suelta, eso no quiere decir que el que esté hablando sea un psicótico, ¿sí? Hay algo que predispone en estos dispositivos a que no se reconozca el origen, a que se pueda cambiar de nombre y eso es tal vez enloquecedor entre comillas, ¿sí? no es que se desanude, se conmueve la estructura y hay un predominio del registro imaginario que cuando alguien le pega al otro, ¿sí? No necesariamente es un psicótico, ¿sí? Pero se ve al otro del espejo, recién te vi divino, hermoso, igual a mí, y ahora te veo como lo peor de mí y te quiero reventar, ¿sí? Oh, como decía ahorita que la quiero empalar. Bueno, es como que, bueno, de pronto hubo algo de un enloquecimiento que el predominio del registro imaginario propicia, eso no quiere decir que el sujeto sea un psicótico, ¿sí? Sino que hay algo de ese predominio en vínculos que son de egos, ¿sí? Que no reconocen una mediación que es enloquecedor, podríamos decir, entre comillas, que no necesariamente es, pero bueno, también suceden en la vida cotidiana, ¿no? En esto, cuando te veo detrás del espejo divino y dos minutos después te veo en vos lo peor de mí y quiero destruirte porque quiero destruir eso peor de mí. Eso es un enloquecimiento entre comillas sin ser un psicótico. Claro. Claro, no, lo que pasa es que desvincularse del linaje que establece el orden simbólico para uno no significa dejar de debatir con ese, de forcejear con ese linaje. Por supuesto. no es ignorarlo, es desvencijarse de él, pero con un trabajo, o sea, un trabajo de reconocimiento y de liberación y de debate y de lucha con ese linaje, o sea, él no dejará de estar presente, pero puede estar presente como parte de lo que yo quiero. Por supuesto, o por ejemplo en el caso del que yo hablaba, si ese linaje, ese, desde el otro aparecía un dicho asociado a la voz que le generaba sufrimiento, hacer algo diferente con eso, que también tiene que ser algo institucional y dedicarse a cantar, pero no se anula la importancia de la voz, se hace algo diferente. Claro, no se sale de las cosas, se las transforma. Claro. Claro. Entonces, aquí otra pregunta, dice, me parece muy interesante la idea de domesticar el espacio público y justamente la vinculación con el aislamiento social obligatorio. ¿Qué pasa con quienes militamos el feminismo en los territorios y no podemos ocupar ese espacio público? ¿Cómo podemos resignificar la presencia de suma relevancia para la militancia en este contexto? Bueno, acá la respuesta sería muy larga, pero básicamente decir que estar presente en el espacio público no significa necesariamente domesticarlo. Lo que yo digo es que es necesario domesticar la política. ¿Qué quiere decir? Decir que la política está en otros lugares y el impacto de la política en otros lugares, me imagino en este momento puede llegar a ser más fuerte que nuestra presencia en el espacio burocrático de lo que llamamos, clasificamos como política. Todo mi esfuerzo a lo largo de estos años ha sido ampliar la noción de lo político. Decir que no es solamente lo que nos han enseñado que es. Lo político no es solamente lo que ocurre en el campo del Estado y la esfera pública. El espacio doméstico es eminentemente político. La criación, el cuidado es un trabajo eminentemente político. Cuando formateo la mentalidad, la sensibilidad hacia los otros de un niño pequeño de alguien que nace de mí y que crío y consigo modelar ese ser dentro de una determinada piel política, no hablo de partidos, pero hablo justamente de empatía, de sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás, de la meta de compartir un esfuerzo en la dirección de una meta, de más bienestar para más gente, de más protección para más gente, estoy haciendo en ese cuidado una labor política, plenamente política. Mi esfuerzo ha sido destrabar la noción de lo político, rescatar la noción de lo político de esa captura que nos hace pensar que lo político existe solamente en un lugar y de una determinada forma. y a eso es que le llamo domesticar el espacio público, o sea, entrar, romperlo y mostrar qué politicidad ocurre en el espacio que las mujeres hemos ocupado ancestralmente, o sea, durante la mayor parte del tiempo de nuestra especie. esa es mi respuesta por ahora. Otra pregunta. Observan tal vez, creo que es para vos, Lili, observan tal vez cómo cambió el registro de la verdad en este contexto sin contacto. lo veo en lo referente a los discursos científicos y la autoridad de quien los emite. Registro de la verdad, o sea, que habría aparecido una autoridad, ¿verdad? Sí, creo que en nuestro país el gobierno en este momento reconoce un orden de autoridad con relación a los saberes, sobre todo al saber científico, y eso me parece que es una relación sana con lo simbólico. ¿Está bien? Esa es mi respuesta. Bueno, y esas son las preguntas. Yo creo que podemos ir encerrando y seguir pensando. ¿Tenés algo más para agregar, Lili? No, que fue, digamos, que me parece interesante en decir, han dicho las cuestiones de la virtualidad, bueno, en este momento no podríamos tener ningún tipo, por lo menos, estamos advertidos de los riesgos de la virtualidad, eso no quiere decir, hay una pregunta relacionada si es posible el psicoanálisis a nivel virtual, digo que es posible acotadamente, y estando advertidos de todas estas cuestiones que estuvimos planteando, ¿no? La noción de advertencia, que es una noción lacaniana, ¿no? Es muy importante acá. Hacer, sentir, en fin, sufrir, ser secuestrados por un orden sobre el cual hemos tenido pocas posibilidades de decidir, pero entrar en él advertidos, tal cual. Bueno, Rita y Liliana, muchas gracias a las dos, quiero pasar un aviso antes de terminar, lamentablemente no pudimos transmitir la charla por YouTube porque hemos tenido unas denuncias masivas y organizadas a esta charla, denunciando que era contenido inapropiado, lo intentamos varias veces al punto de que casi nos dieron la cuenta de la universidad en YouTube, pudimos por suerte resolverlo y salimos en Facebook, en vivo, pero ya había avanzado la actividad, así que pedimos disculpas, no es algo que estaba dentro de nuestra capacidad de resolver, para la próxima charla que es el 5 de junio, ahí voy contando que este ciclo continúa, el 5 de junio Rita va a charlar con José Tassar y el 19 de junio con Pablo Ray, les vamos a ir anunciando por las redes sociales de la USAM las dos actividades y también vamos a subir el enlace a la actividad unas horas antes de su realización, el 5 y el 19 y vamos a buscar una alternativa para que no nos vuelva a pasar lo que pasó, así que bueno, sí, un ciberataque organizado y masivo denunciando como contenido inapropiado a la charla, así que bueno, lo lamentamos mucho y lo vamos a tratar de solucionar. Es porque es incómoda. Exacto, Rita, es pensamiento incómodo. Eso lo confirma, ¿eh? Claro, sí. Chao, buenas noches. Buenas noches y gracias a todos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.